¡Ojo al Cristo, que es de plata! Resulta fascinante, tristemente debo aclarar, la forma en la que se ha desvanecido el interés por la defensa de lo que es de todos. Y así como cada vez quedan menos defensores de la patria, cada vez queda menos de lo público. Poco a poco nos están dejando sin nada, porque nos gobierna la visión de que lo público, si no es manejado por lo privado, no sirve para nada, no funciona. Mientras seguimos en las fanfares y los aplausos, vamos tomando caminos peligrosos, porque todo esto ocurre mientras nos convertimos en un país donde disentir no está bien visto. Desde la cabeza del gobierno hasta sus seguidores, la respuesta es airada, rabiosa y mostrando claramente que si no se hace como quiere y cuánto quiere, usa todos sus poderes para que se sepa quién manda. Ya lo dije hace meses, República Dominicana es hoy más desigual y menos democrática. Aquí no hay líneas divisorias entre Ejecutivo, Procuraduría, Congreso y Cámara de Cuentas. Y a ver qué pasa cuando despertemos. A la oposición, desmoraliza y persíguela. A los tuiteros, que sepan que no pueden andar por ahí preguntando lo que todo el mundo quiere saber sobre contratos del Estado. En ambos casos, sobran ejemplos. Como corderos llevados al matadero, muchos se enmudecen y no abren la boca. Los de antes, los del color esperanza, los amantes de la patria y guardianes de lo público, son hoy más necesarios que nunca. Pero no están. Desaparecieron. Punta Catalina, la policía, el transporte y hasta la esperanza entregada a fideicomisos. Y si no, pues rabieta y cuco. Pongamos atención a las líneas pequeñas, a las cosas que pasan desapercibidas o que no se hacen públicas. Ojo al Cristo, que es de plata.